Información del último minuto, inicia hasta ahora la actividad presidencial. El acto del cuarto aniversario del movimiento Somos Venezuela y los 7 años del nacimiento de la gran misión Hogares de la Patria y de las bases de misiones socialistas. Políticas del gobierno bolivariano para abrazar a millones de familias venezolanas de un esfuerzo común en el combate a la pobreza heredada de los gobiernos del punto fijismo y en la ofensiva para recuperar el estado de bienestar social que ha sido vulnerado por el bloqueo imperialista y las ilegales medidas positivas impuestas al pueblo venezolano por la Casa Blanca. Una agenda concreta de acción donde se consolidan las políticas públicas del Plan de la Patria 2019-2025. Allí vemos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela compartiendo con los brigadistas y brigadistas del movimiento Somos Venezuela. Un movimiento que nació en junio del año 2017 y hasta el año 2020 contaba con 210.941 brigadistas que están desplegados en todo el territorio nacional. Vale también destacar que la gran misión Hogares de la Patria que nació hace seis años se considera como milagro amoroso de la revolución para atender a las familias más vulnerables a través del sistema patria y del carnet de la patria como eje fundamental en la garantía de los derechos fundamentales y en la ofensiva al bloqueo imperialista. Tarde de alegría que comparte el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el movimiento Somos Venezuela que ha tenido un papel fundamental en la protección al pueblo durante el año de la pandemia garantizando los derechos fundamentales a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, al deporte, a la recreación en el despliegue en el propio territorio y en el despliegue casa a casa. Vale también destacar que parte de estas políticas del gobierno bolivariano abraza a cerca de 7 millones de familias que son beneficiadas con este programa, lo que representa casi el 80% de la población total de la nación que está siendo atendida a través del gran sistema patria. Importante además... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba mi gente que somos Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva el movimiento Somos Venezuela! ¡Venezuela! Cuatro años. Felicidades a todos los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, que desde hace cuatro años han contribuido con su trabajo a llevarle amor en acción al pueblo. Un aplauso a todos los brigadistas que han estado en el movimiento Somos Venezuela en estos cuatro años. Hoy cumplimos cuatro años del movimiento Somos Venezuela. Nació en aquel tumultuoso 2017. ¿Se acuerdan? 2017. 11 de junio. Un día como hoy, 11 de junio inolvidable, estábamos en medio de aquella guarimba, plan para llenar de violencia el país, derrocar la constitución y llevarnos a una guerra civil. Estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil, quemando gente viva. Asesinaron gente quemándola. Le echaron gasolina y los quemaron a más de 21 compatriotas. Y lo hicieron solamente por el fascismo. El fascismo hitlerista, musolinista, pinochetista, extremista de derecha. Asesinaron cuánta gente, ¿cuánta gente? Financiados por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Enloquecidos en el año 2017. Eran los primeros meses del gobierno de Donald Trump. Y él llegó con la promesa, yo llego y acabo con la revolución bolivariana. Hace cuatro años, Donald Trump hizo esa promesa. Que él llegaba y con todo su poder, su supremacismo, su prepotencia, destruía la revolución bolivariana. Cuatro años después, podemos decir, Donald Trump, te fuiste Donald Trump, y aquí está la revolución bolivariana. Y el movimiento Somos Venezuela cumpliendo cuatro años de vida. Cuatro años de amor en acción. Cuatro años de solidaridad cristiana. Cuatro años de solidaridad amorosa y cristiana. Si algo caracteriza a los brigadistas y a las brigadistas del movimiento Somos Venezuela, es su amor, en su corazón, la solidaridad. Verdad, verdaderos cristiana de Cristo, de Cristo, de Cristo Redentor, del Cristo de los pobres. Verdaderas cristianas, verdaderas cristianas de la Madre María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Verdad, gente pura, santa. De ellos vienen no solo las bendiciones para nuestro pueblo, de nuestro Señor Jesucristo, de su Madre, la Virgen María, sino que viene el ejemplo del amor en acción. Usted quiere servir a Dios, sirva a la humanidad, sirva a sus semejantes, sirva a sus compatriotas, y recibirá las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere ganarse el cielo? Gáneselo en la tierra, con amor, con solidaridad, con compromiso verdadero, sin hipocresía, sin fariseísmo, de verdad, verdad, de verdad, verdad, verdadita, verdad, verdadita, verdadita, el amor y la solidaridad y el apoyo a los más pobres, el apoyo a los que más necesitan, el apoyo a los más pobres, a los que más necesitan, a las víctimas verdaderas de las sanciones criminales del bloqueo, el apoyo a aquellos que han recibido el golpe brutal, brutal, de las sanciones criminales contra la economía, el petróleo, las riquezas de Venezuela, la persecución financiera, ¿cuántos billetes nos han robado en el exterior? ¿Ah? Nahuara. Se han robado el dinero que le pertenece a los venezolanos. Bandidos, ladrones, tránsfugas, ratas. ¿Cómo más le podemos decir? Me perdonan el lenguaje, pero no hay otro lenguaje. Bandidos, tránsfugas, bandidos, ladrones, mafiosos, ratas. Lo digo para ti, Guaidó, eres una rata ladrona que le has robado el dinero al pueblo de Venezuela. Justicia tiene que haber más temprano que tarde. Para la rata de Guaidó que le robó el dinero al pueblo de Venezuela, las riquezas que le pertenecen a los pobres, a los humildes, a los necesitados. No olvidable, entonces, cuatro años de lucha, de resistencia, cuatro años de experiencia ya. Ustedes muchos han crecido como brigadistas del movimiento Somos Venezuela. Aquel 11 de junio del año 2017, Venezuela, en medio de la guarimba, decía Venezuela, Venezuela no se rinde, Venezuela no se entrega. A pesar de la guarimba, más temprano que tarde triunfará la paz. Y así fue, triunfó la paz y aquí en Venezuela estamos victoriosos con la paz y la estabilidad. Cuatro años, vamos a ver el video. Recordar es hacer conciencia. ¡Adelante video! Somos Venezuela, que nació exactamente en el año 2017. Un poderoso movimiento sociocultural, sociopolítico, que recorriera Venezuela y con el carnet de la patria en la mano, le llevara el alivio, la protección, la ayuda, el apoyo social al necesitado. Esto es un movimiento que es un motor, que va desarrollando su actividad. Porque el movimiento Somos Venezuela ha demostrado su capacidad de gobierno, de acción, para construir el socialismo. El movimiento Somos Venezuela, que recorre calles, barrios, todos los días de esta vida, para darle la mano, para apoyarlo y ahora para buscar a quienes están contagiados y decirle, hay tratamiento, hay curación, hay vida. Y nosotros no paramos nuestro andar. Movimiento Somos Venezuela, a la carga, a la batalla, a la calle y a la victoria social. ¡Que viva el movimiento Somos Venezuela! Cuatro años de trabajo, de solidaridad, de amor en acción. Atendiendo a las víctimas de la violencia, de las sanciones criminales, del robo de las ratas, las ratas pelúas, con el perdón de esos animalitos que son nobles. Una rata pelúa no tiene culpa de ser rata pelúa. Anda por ahí, viviendo. Un animalito noble, noble, con alma noble. Así que le pido perdón a las ratas pelúas por compararlo con esta gentuza, con esta banda de ladrones, de bandidos. Fíjense lo que han hecho con las vacunas. ¿Ustedes lo saben? No lo saben. Nosotros le depositamos sus reales completos al sistema COVAS, al sistema de la Organización Mundial de la Salud. Le depositamos todo el dinero. Ya el sistema COVAS tiene el dinero suficiente para comenzar a enviar de inmediato las vacunas a Venezuela. No tiene excusa el sistema COVAS para no enviar las vacunas a Venezuela. En los últimos depósitos, para llegar ya al depósito completo, hemos depositado más de 100 millones de dólares, rasguñando aquí, rasguñando allá, recuperando dinero aquí, recuperando dinero allá. Pero el sistema COVAS vino y no anunció recientemente en una carta oficial que los últimos 10 millones, hechos en cuatro depósitos diferentes, los últimos 10 millones habían sido bloqueados por el gobierno de los Estados Unidos. 10 millones para comprar vacunas contra el coronavirus, para vacunar al pueblo de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Robo criminal, sanciones criminales, acciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela. Yo exijo hoy, 11 de junio desde Venezuela, que el gobierno de Joe Biden cese en su bloqueo del dinero de Venezuela para las vacunas de COVAS. Que el gobierno de Joe Biden desbloquee el dinero de las vacunas para el pueblo de Venezuela. Lo exijo desde Venezuela. La bolivariana, la rebelde, es dinero legal de Venezuela. Constante y sonante. Para pagar las vacunas de toda Venezuela. Y poder acelerar la vacunación de por lo menos el 70% de la población, por lo menos. Aunque la meta para diciembre es el 100%. Pero para septiembre, octubre, tenemos una meta ambiciosa, bonita, una buena meta. Y allí el movimiento Somos Venezuela está involucrado hasta los tequeteques. En la meta que vamos a cumplir de vacunar el 70%. Mervin Maldonado, secretario general del movimiento Somos Venezuela y ministro de la juventud y el deporte. Tenemos una meta ambiciosa del 70% para en octubre volver a clases, presencial, liberar. Nosotros tenemos el método 7 más 7. Funciona muy bien. Estamos en los 7 días de la flexibilización. Si usted se va para las calles, puede tardar hasta dos horas en llegar a un sitio como me tocó a mí hoy. La cola de gente de carros en la autopista, en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas, en el cementerio. Impresionante. El gentío en la calle. Una cosa bien buena, todo el mundo con tapabocas. Y el que no tiene tapabocas, se le acerca a la gente. Epa, tu tapabocas, compadre. Pero tenemos una buena meta. La meta de avanzar hacia la vacunación general. Ahorita hemos acelerado la vacunación con la llegada de varios millones de vacunas de China, de Rusia. Y siguen llegando, y siguen llegando. Y vacuna que llega, vacuna que se le pone a la gente. Ahora, fíjense ustedes lo que pasó con el sistema COVAX. Nosotros esperando que el sistema COVAX... Ahí está el dinero ya. Es apenas 10 millones lo que nos bloquearon. Y deben ser liberados muy pronto. Ahí está la carta. Ahí está la carta. Del sistema COVAX. En esa carta le dicen al gobierno bolivariano de Venezuela, el sistema COVAX, que han sido bloqueados cuatro depósitos. Ahí están. El depósito de más de 2.400.000 del 21 de abril. El depósito de más de 376.000 dólares del 6 de mayo. Y así por el estilo, un depósito de 1.190.000. Ahí está el seguimiento a toda esta situación para que Venezuela llegue a las vacunas. Y ahora, dice el sistema COVAX, el sistema COVAX no declara que nos han bloqueado ese dinero. Y por eso yo exijo desde Venezuela al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que de inmediato desbloquee el dinero de Venezuela para las vacunas del sistema COVAX. Venezuela le exige a Joe Biden que libere de esa medida criminal contra la salud del pueblo de Venezuela. Es una medida criminal, ¿vale? Una cosa es la diferencia política que tenemos, las diferencias ideológicas, diplomáticas, con el poder imperial de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. Y otra cosa es la salud del pueblo de Venezuela, que ellos persigan de manera criminal el dinero del pueblo de Venezuela. Eso es algo que hemos denunciado. Fíjense ustedes, hoy estamos a cuatro años de la fundación de la misión del movimiento Somos Venezuela. Tenemos por allá a la vicepresidenta de la República, para que podamos comentar todo esto. La vicepresidenta de la República está allá en el sector Los Sintechos, ¿verdad? En la parroquia Santa Rosalía, allá en el cementerio, mi querido cementerio, querida Santa Rosalía. Allá está acompañada, la veo con el joven emprendedor Nahum Fernández. Y con todo ahí veo a Mogollón, a Magal y la presidenta del Seguro Social, de los que puedo yo disipar. Allá está Raúl Paredes, ministro de Obras Públicas. Marjorie Moreno, presidente de la Fundación de Bases de Misiones Socialistas. Precisamente, compañera vicepresidenta, en el despliegue del plan de atención a las víctimas del bloqueo económico. Ese plan a partir de hoy tendrá un nuevo nombre, un nuevo concepto, adaptado a lo que somos y a lo que queremos hacer. Se trata entonces de la activación del plan Amor en Acción a las víctimas del bloqueo económico. Plan Amor en Acción. Amor en Cristo. Acción en Cristo. Amor en Acción. A las víctimas del bloqueo económico. Plan Amor en Acción. Ve a ver qué sale ahí, en las siglas. Plan Amor en Acción. Vamos a ver qué sale. P, A, B, de Venezuela. Pa, pa, pa. ¿Cómo? Pa. Pa. ¿Ah? Pa. Paella. Casi que paella. Sabrosa, ¿verdad? Paella. Pa. Casi una expresión china. Bueno, plan Amor en Acción. A las víctimas del bloqueo económico. En este despliegue ya desde el cementerio, desde el barrio Sin Techos. Están precisamente en la base de misiones socialistas que lleva el nombre de Jorge Rodríguez Padre, mártir de la revolución venezolana. Adelante, vicepresidenta. Adelante, vicepresidenta. Adelante, vicepresidenta. En este nombre de amor en acción a las víctimas del bloqueo económico. Aquí estamos, presidente, en el barrio Sin Techos. Me acompaña también Rubén, de esta comunidad. Seguro que usted lo recuerda. Estamos de las 1.481 bases de misiones que usted ha pedido y para este año 2.000 bases de misiones. Vamos a hacer un recorrido por acá. Bueno, antes de entrar, presidente, aquí vimos la misión Nevado, la misión Alimentación, la misión Rivas, la misión Educación, el Plan Z. Los niños que me mostraron cómo están sembrando también la tierra. Queremos hacer un recorrido, presidente, para llegar al punto más importante, que es de la cartografía social. Donde el presupuesto nacional se hace con la comunidad. Es la comunidad quien decide dónde debemos invertir. Así que, bueno, vamos a iniciar. Bienvenida. Gracias. Las abuelas, Estrellas del Sur. Aquí estamos con las Estrellas del Sur para la atención de nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Aquí funciona el Instituto Nacional de Nutrición y el plan maravilloso de parto humanizado de la mano. Estamos con la camarada Emil y Dreyde, a Yadria Alfonso y las barrigonas, la leche materna. Este es un plan muy importante, Rubén, porque nosotros hacemos seguimiento en la base de misiones al aspecto nutricional de nuestros niños, de nuestras niñas, de las madres embarazadas, de los lactantes. Así que hacemos realmente una cobertura nutritiva y el Instituto Nacional de Nutrición, bueno, entrega todos los productos con alto cargo nutricional, justamente en casos de deficiencia. Y eso nos permite, presidente, un seguimiento sobre la salud de nuestros niños, de nuestras lactantes y de nuestras madres embarazadas. Estamos atendiendo 58 madres embarazadas en este momento y de la mano de la compañera Yadria Alfonso y con el cuidado de la compañera Edmir. Envía un saludo al presidente. Maravilloso, mano, hermoso. Continuamos el recorrido por aquí. Vamos a mano izquierda, como siempre. Por aquí vemos. Esta es la cocina del plan de la fundación. Hola. Aquí está la cocina. Vente, Rubén. Aquí está nuestra madre cocinera. Este es Mindalia Silva. ¿Cuántas personas atendemos aquí en almuerzos y viviendas? Ahorita estamos atendiendo 110 personas. Para partir de luna empezamos a atender las 200 en una primera etapa, EFA. Mindalia Silva tiene 18 años cocinando para la comunidad. Y estamos muy contentos que esta fundación también se haya integrado al plan del barrio heroico Los Sin Techos. Y le damos las gracias al diputado del barrio, Carlos Mogollón, que nos ayudó una barbaridad con este plan de trabajo. Y de verdad que estamos muy contentos y sobre todo atendiendo a los niños con casos más vulnerables. Correcto. En educación, alimentación y varios tipos de actividades recreativas. Presidente, debe resaltarse que a nivel nacional el Ministerio de Alimentación distribuye 1.300.000 combos CLAP para todas las casas de alimentación. Que podamos atender en el punto y círculo de las bases de emisiones las personas más vulnerables de la guerra económica en materia de alimentación. Aquí se atienden en cada una de las casas de alimentación. 3.141 bolsas. Recibimos aquí el CLAP de la comuna Jorge Rodríguez Padre en sus 10 consejos comunales y sus 10 CLAP EFA. Por aquí vemos la barrio adentro. La compañera Amada Guarena, de aquel lado, 18 años de servicio. Por aquí tenemos al médico cubano, venezolano. También ayudando a nuestro presidente todos los días. Aquí se atienden 30, 25 personas a diario. Bueno, presidente, barrio adentro, llevando la salud a nuestro pueblo. Pero también articulado en la comunidad en la prevención y el control del COVID-19. Es muy importante. Porque el punto y círculo dentro de la comunidad se incorpora al plan de despistaje. Se incorpora también en las medidas de prevención contra el COVID-19. Tomando las medidas personales, pero también comunitarias. Es muy importante. La base de misión, tal como usted lo ideó, es el articulador de la política social de todo el sistema de protección social en lo territorial. En lo más pequeño. Allí llega la bondad del sistema de protección del socialismo bolivariano. Aquí también está el Inaz, que en este momento con la ayuda técnica, los médicos articulando para la salud del Club de Abuelas, Estrella del Sur. Que damos en todos los domingos un programa para los abuelos. Aquí podemos ver cómo la Fundación Niño Simón está haciendo vida en el día a día en los espacios. Una misión muy preciosa también. El compañero también tiene más información. Le voy a ceder el micrófono para que le dé parte un poquito. Bueno, aquí está el espíritu del profesor Aristóbulo, nuestro profe, que siempre estuvo dentro de su norte, de su agenda. Las bases de misiones eran prioritarias, presidente. Bueno, bienvenida. Efectivamente, acá va a funcionar la Fundación Nacional Niño Simón. Va a atender una matrícula inicialmente de 100 niños, niñas y adolescentes con actividades que van desde recreación, deporte, artes plásticas, artes y oficios. También se va a dar danza, teatro. Todo por instructores e instructoras que viven acá mismo en esta zona de Santa Rosalía. Bueno, gracias. Presidente, dicen que usted está pidiendo el pase. Adelante, presidente. Presidente, dicen la verdad. Estoy pidiendo el pase de hace un rato. Estaba observando, bueno, como siempre, esta base de misión socialista que lleva el nombre de Jorge Rodríguez Padre. Toda la labor educativa, de salud, alimentaria, toda la labor organizativa, formativa, solidaria, productiva que tiene esta base de misiones socialistas. Hoy estamos inaugurando simultáneamente a nivel nacional 126 nuevas bases de misiones socialistas con todo su equipo de trabajo, con el movimiento Somos Venezuela, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con Barrio Adentro Salud, con la misión Robinson, Rivas, Sucre, las misiones, grandes misiones. Allí, vivas, las misiones, grandes misiones, vivitas y coleando, protegiendo al pueblo. Y ahora con el plan Amor en Acción para las víctimas del bloqueo económico. Verdaderamente. Ahora, me gustaría saber, hace una semana exactamente, el viernes pasado, activamos, relanzamos a un nivel superior, con metas de 300 mil hogares para este año, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Fíjense ustedes, muy importante, ahí en la base de misiones socialistas de los sin techo, histórico sin techo, Piñate, Eduardo Piñate, acuérdate de los sin techo. Se llama así porque es un barrio que se fundó en los años 50, con el pueblo migrante, se vino migrando el pueblo, ustedes no habían nacido, yo tampoco había nacido. Y el capitalismo petrolero, dependiente, creó bolsones de miseria gigantesco, gigantesco. En Venezuela la pobreza llegó a estar, Ricardo Menéndez, a 80% del pueblo, todo el pueblo era pobre. La miseria en más del 50%, y por allá, por los años 30, 40, 50, 60, se vinieron miles de familias del llano venezolano, del oriente venezolano, de los Andes, a vivir en las grandes ciudades, principalmente en Caracas. Y esas familias, parte de esas familias llegaron a ir al sur de Caracas, y se encaramaron en las montañas, y se constituyó el barrio Los Sin Techo, por eso se llama Los Sin Techo, ustedes no sabían, no se lo habían preguntado. ¿Por qué ese barrio se llama Los Sin Techo? Porque no tenían techo, las paredes de cartón, y la gente dormía en el piso, y así, la miseria heredada. La miseria que nosotros heredamos fue brutal, y estamos en un combate tremendo para que no se vuelva a reproducir. Pero fundamental es la vivienda. Si tú tienes tu casa, chica, bien arregladita, bien segura, tu techo, todo, tú puedes desarrollar desde ese punto, allí de apoyo, puedes desarrollar la vida social de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos, de toda la familia. Por eso la gran misión Barrio Nuevo Orglicolor, vicepresidenta, tan importante. Aquí tenemos 3.267 familias que atiende, que atiende la base de misión. 3.267 familias, Mervin, por cuatro, cada familia, un promedio en Venezuela, tiene cuatro miembros, es un promedio. 3.267 por cuatro, casi 13.000 habitantes, organizados y articulados por esta base de misión socialista que lleva el nombre de Jorge Rodríguez Padre, Mártir de la Revolución Bolivariana. ¿Ustedes saben cómo mataron a Jorge Rodríguez? No saben, ¿verdad? Ahí fallamos, Alfred Nazaret. El pueblo no conoce a nuestros mártires, no conoce cómo fueron torturados y asesinados. A Jorge Rodríguez Padre lo capturaron por aquí cerca, a 300 metros de aquí, en la subida del Idice. Lo capturaron un 23 de julio del año 1976. Era perseguido porque él era el secretario general de la Liga Socialista, una organización de socialistas, de revolucionarios que existía para la época. Era un gran líder, un hombre joven. Había sido un gran líder de la Universidad Central de Venezuela, la UU-UCB. Allí llegó a ser delegado universitario, gran líder conocido en la universidad y ya comenzaba a ser conocido en el país. Fue perseguido, capturado, encarcelado y torturado varias veces. Pero ese día lo capturaron, 23 de julio, y ya el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Acción Democrática, el gobierno de la oligarquía, había dado la orden de torturarlo hasta que muriera. Jorge Rodríguez, hijo, y Delcy eran dos niños. Jorge Rodríguez, hijo, tenía 10 años. Delcy tenía 6 años apenas. ¿Verdad? Y su padre fue capturado, desaparecido, y lo torturaron. Después se supo toda la verdad, lo torturaron brutalmente. Y a golpe le desprendieron el corazón del cuerpo. Y lo mataron, lo asesinaron. Y cuentan las personas que lo torturaron, que cuando lo estaban golpeando, él le decía, pégame, pégame más duro, para que vea cómo resiste un hombre revolucionario a la tortura. Ese fue Jorge Rodríguez, padre. Héroe, valiente revolucionario, valiente y esclarecido líder del socialismo, mártir de la revolución venezolana. De ahí venimos nosotros, de esa valentía, de esa rebeldía, de ese poder. De ahí venimos nosotros. Por eso es que no puede el imperialismo con nosotros. Entonces, fíjense, yo quiero saber, ahí, si ya, en la base de misiones socialistas, que lleva el nombre de Jorge Rodríguez, allí donde está su retrato, su historia, su espíritu, les voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo va la cartografía social? La cartografía es un instrumento vital para el desarrollo del país, para el desarrollo de la inversión, para que lleguen todas las misiones y todos los derechos sociales al pueblo. La cartografía vale todo. Primera pregunta. Primera pregunta. Rubén quiere hablar. Rubén le gusta hablar por micrófono bastante, ¿vale? Ahí lo veía hablando y hablando. Tiene voz de locutor, Rubén. Rubencito. Rubenseño. Lo conoce en el barrio como Rubenseño. Ahora, segunda pregunta. ¿Ya retomaron la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor? Yo quiero ver el barrio sin techo que se convierta en un barrio modelo. La máxima expresión de la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor en los próximos meses. Barrio nuevo, barrio tricolor. Adelante, conversadito. Adelante. Bueno, presidente, como bien lo dijo usted, la inversión social no la decidimos unos funcionarios en nuestra oficina, sino aquí, en la cartografía social. Yo le voy a dar la palabra a Rubén para que él directamente le responda y además le dé la noticia que ya tenemos sobre barrio nuevo, barrio tricolor en la comunidad de los sin techo. Adelante, Rubén. Así es, mi presidente. Muchas gracias. En este momento ya hicimos el primer levantamiento con el reimpulso que usted hizo la semana pasada con barrio nuevo, barrio tricolor para rehabilitar 700 viviendas. El diputado Carlos Mogollón nos hizo la sugerencia que comenzáramos de la parte alta hacia abajo, que atacáramos mayor a la vulnerabilidad. Ya usted sabe que tenemos 3.200 familias aproximadamente, 13.000 habitantes aproximadamente. Aquí vemos las dos formas geográficas con los 10 consejos comunales, 10 clases. Tenemos dos comités de tierra, dos casas de alimentación. Presidente, ya tenemos la comuna conformada y estamos esperando que nos den el registro del Parlamento Comunal. Tenemos la escuela agrurbana Jorge Rodríguez Padre, tenemos la escuela agrurbana Simón Bolívar, tenemos la escuela piñata, la fábrica piñata, tenemos la dulcería escuela, la panadería escuela y estamos impulsando la comuna productiva, el barrio productivo, presidente. No lo vamos a dejar solo. Nosotros estamos comprometidos a acompañarlo a usted siempre, produciendo, organizándonos, presidente, con la juventud comunera, con la juventud Robert Serra y con la mujer al frente, los comedores que tienen 18 años, mi presidente, y estamos muy contentos de que el barrio tricolor, de que la Universidad para la Comuna y los movimientos sociales hayan llegado al barrio. Presidente, le hacemos la guerra al COVID cada 15 días, desinfectamos los 10 consejos comunales, con las cuatro escuelas, con los planteamientos educativos. Estamos muy contentos con la ayuda que nos ha dado la Fundación Base de Misiones, que cumplió 7 años, también Hogares de la Patria. Felicitamos a la gran misión Somos Venezuela, todos somos Venezuela, que está cumpliendo 4 años hoy y le damos el paso otra vez a la vicepresidenta. No, presidente, yo quisiera que nos explicaran bien en el levantamiento y en el diagnóstico que se hizo en la cartografía, cuáles son los principales problemas en materia de servicio. Quisiéramos saber si es agua, es electricidad, es transporte, es vialidad. Que nos diga la comunidad qué fue lo que detectaron allí. Bueno, principalmente los problemas del agua, nos organizamos y ayudamos a que arreglaran entre las tres comunas, primero de mayo, Los Mangos y el barrio Oroico, Los Sintechos, la estación de bombeo Manuel Sanabria. Ya está llegando el agua cada cinco días, presidente, a la gente le da tiempo para su llenado. Ahorita la problemática con el gas, estamos impulsando la EPSDC de gas licuado, que se llama Jorge Rodríguez Padre, electo, por los 25 instancias de agregaciones para hacerle frente a la problemática. También tenemos necesidad con el transporte, presidente. Ya vamos a impulsar también la EPSDC de transporte en unidad con las otras comunas. Estamos trabajando en equipo para llegar a esa ciudad comunal en equipo, generar una nueva economía comunal, vicepresidenta. Bueno, presidente, como pudo ver, los principales problemas acá, agua, gas, transporte. Inmediatamente se activa la vicepresidencia de servicios públicos. Aquí está también Nahum, que se ha comprometido a arreglar la escuela con el general Paredes, el ministro de Obras Públicas. Y es la comunidad el que nos va guiando. Es nuestra brújula que nos va diciendo dónde debemos atender y dónde debemos intervenir. Adelante, Nahum. Sí, bueno, también informar al presidente que en todos estos barrios de la ciudad de Caracas nosotros hemos trabajado en este marco en elementos de organización popular. El Consejo Comunal tiene una mesa de agua y así también tiene un Consejo de Gas que venimos trabajando para fortalecer que el trámite entre nuestra institución sea gobernado desde el territorio por el Consejo Comunal y por la comuna. Y, presidente, yo quería decirle algo importante a los muchachos porque estamos ahorita con esos muchachos que se desplegaron hace cuatro años. Esos muchachos jóvenes que se fueron barrio adentro. Miren, Somos Venezuela. El movimiento Somos Venezuela llegó donde nadie llegaba, presidente. Se metieron, bueno, en las catacumbas verdaderas del pueblo. Esos muchachos que también estaban en las mismas condiciones de todos nosotros. Nos habían acaparado todos, nos habían escondido todos. Y había una campaña para que la violencia fuera la que plagara las calles y la muerte. Y salieron esos muchachos como unos héroes, como unos salvadores. Y por eso hoy nosotros rendimos también tributo a toda esa juventud de oro que salió con el movimiento Somos Venezuela a salvar la patria. Salieron adelante y, bueno, los felicitamos en su cumpleaños, presidente. Bueno, presidente, antes de darle el pase, queríamos darle la buena noticia que ya aquí, en Los Sintechos, se hizo el levantamiento de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí está el general. 700 casas van a ser intervenidas a partir de mañana, gracias al levantamiento que hizo la comunidad con el movimiento Somos Venezuela. Como dicen aún nuestros héroes y heroínas que están en las catacumbas del pueblo atendiendo lo más sentido de nuestra población, atendiendo a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestras niñas y a la juventud. Así que desde acá, desde Los Sintechos, muy feliz cumpleaños al movimiento Somos Venezuela. Adelante, presidente. ¡Felicidades a todo el movimiento Somos Venezuela! Y fíjense lo que visualizamos en las reuniones de trabajo de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Todos estos planes sociales, todas estas misiones, grandes misiones, tienen que confluir en la cartografía social. Y en la cartografía tener claro, ahí en el mapa de la comunidad, en el mapa del barrio, tener claro las prioridades. E ir con el poder popular, resolviendo y solucionando todo. Y nosotros, como gobernantes, siendo instrumento útil del poder popular. Ese es el concepto de gobierno revolucionario. Ese es el concepto de gobierno socialista, de democracia verdadera. Los gobernantes electos por el pueblo, las autoridades legítimas del pueblo, debemos ser instrumentos útiles del pueblo y sus necesidades, del pueblo y sus soluciones, del poder popular. Instrumentos útiles. Y aquí es donde vale, cuando uno ve la cartografía social, vale la consigna universal histórica de sólo el pueblo, ¡salva al pueblo! ¡Oh Señor Jesucristo! Sólo el pueblo salva al pueblo con las bendiciones de Dios Padre, Todo Creador. 700 viviendas allí. Lo hablamos en la planificación, Piñate, tú eres testigo y debes tú ser impulsor de todos estos planes. Y el movimiento Somos Venezuela, informarme, el ministro Paredes, todo, todo el equipo de gobierno, el vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, gran impulsor de la cartografía social, gran y apasionado impulsor de la cartografía social. Es un ministro de planificación vinculado al pueblo, a los barrios, a la necesidad de la gente, como debe ser. No es un ministro de planificación aéreo, perdido en las teorías nebulosas, perdiendo el tiempo, escribiendo miles de documentos que no sirven para nada. No, es un ministro de planificación en la candela pura, en acción permanente, allí con la clase obrera, allí con todo. Solo el pueblo salva al pueblo, Ricardo Menéndez. Dale un micrófono a Ricardo. La cartografía, vamos a insistir, la cartografía social, la planificación de base, el poder popular, la manera de construir un gobierno de soluciones para resolver todos los problemas que la gente, bueno, atienda y con nuestro poder resuelva todos sus problemas. Ricardo, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. La cartografía social es un instrumento auténticamente del plan de la patria, es un instrumento auténticamente revolucionario que cumple varios aspectos. Uno, el aspecto cultural, el reconocernos en el espacio, el reconocernos dentro de nuestro barrio. Cuando se hace la cartografía, se reconstruye la historia. Cuando usted hace poco hablaba de los sin techos, es sumamente importante que en cada uno de los barrios se dice cómo llegamos, cómo estamos aquí, somos producto de qué. Al mismo tiempo, ¿en dónde nos encontramos? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras necesidades? La cartografía social tiene un componente que es la construcción de lo colectivo, la priorización colectiva de las necesidades, el ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Pero adicionalmente, en la línea, en el método que heredamos del comandante Chávez del plan de la patria, se acuden a unos componentes adicionales. Uno, ¿dónde están nuestros problemas? ¿Dónde están nuestras potencialidades? ¿Dónde están los hitos del barrio? ¿Dónde está la Casa del Poder Popular? ¿Dónde está la cancha? ¿Dónde están nuestros puntos de encuentro dentro del barrio? Pero al mismo tiempo, otro componente central tiene que ver con la priorización colectiva desde el punto de vista de las necesidades y de los ejes de acción. Cuando nosotros estamos en el barrio y decimos todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, pero esto es lo fundamental. Aquí es donde nos vamos a enfrentar, aquí es donde vamos a radicalizarnos en la solución. Estamos haciendo una construcción de saldo político organizativo y eso lleva a un salto cultural, pero además a una optimización desde el punto de vista de los recursos. Y adicional a lo que corresponde a la priorización colectiva, a lo que es hacer el cronograma, poner en el tiempo, en el espacio, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Con qué recursos? Si tenemos 10 bolívares, ¿qué invertimos primero? ¿Qué invertimos después? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Nos vacunamos contra la desesperanza porque sabemos que vamos a lograr todo absolutamente, que vamos a lograr el horizonte, pero vamos a hacer esto primero, esto después y es una construcción que nos vacuna contra lo que son precisamente uno de los elementos fundamentales de la guerra económica contra Venezuela que es buscar enajenar a nuestro pueblo, cultivar desesperanza en nuestro pueblo. Presidente, si me permite tres punticos adicionales sobre este tema. El primero, somos Venezuela, las bases de misiones, vino una guerra contra nuestro país y la manera en que se enfrentó a esa guerra fue construyendo un ejército de derechos humanos, un ejército desplegado en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el objetivo fundamental y que muchos países dijeron que van a dejarlo para después, que no pueden atenderlo ahorita? Es atacar la pobreza. Nosotros en medio de la guerra, en medio de la pandemia decimos vamos primero con el tema de la pobreza, vamos primero con los anillos que están precisamente construidos por el capitalismo en lo que es la periferia desde el punto de vista de las ciudades. El segundo componente si me permite como una anécdota. Simultáneo a este tema que se está haciendo ahorita en el aniversario de lo que es base de misiones, somos Venezuela, se viene haciendo un proceso de levantamiento de información que se compagina con el censo nacional. Ese levantamiento de información va a permitir que la cartografía pase a ser una cartografía de gestión porque ahora, además de la priorización colectiva, vamos a tener casa por casa levantada, georreferenciada con un código QR y cuando va el compañero de Somos Venezuela captura con ese código QR todas las necesidades y todo el despliegue que está en esa casa y cuando después viene el compañero del CLAP y captura con el código QR esa casa y sabe que se distribuye en esa casa está atendiendo también socialmente. Hace dos días, por ejemplo, estábamos en el barrio Los Gerasos y en medio de la guerra, en medio de nuestras necesidades, si uno se mete por la calle ahí, donde está la calle principal de Los Gerasos y de repente vienen bajando los compañeros de Los CLAP tocando la puerta y atendiendo la casa y al mismo tiempo van los de Somos Venezuela haciendo el inventario de las necesidades. Por otra parte, ya en ese barrio están gran parte de los códigos por respuesta y por otro lado vienen bajando los compañeros de barrio adentro atendiendo la jornada de vacunación de los niños, etcétera y se encuentra en el medio del barrio todo el despliegue social revolucionario que dice que independientemente de cualquier guerra no solamente vamos a derrotar la guerra sino que vamos a construir socialismo a punta de socialismo es que vamos a derrotar esa guerra y este sistema que se está concibiendo desde el punto de vista del sistema estadístico y geográfico nacional que está nombrado en el plan de la patria lo que nos va a permitir es optimizar la gestión porque ahí, presidente, vale la pena decirlo las bases de emisiones están siendo la pionera a partir del levantamiento de cada una de las bases de emisiones una tarea que usted dio se están georreferenciando todas las bases de emisiones pero al mismo tiempo se está levantando el censo en esos sitios vamos a poder saber qué tan eficientes hemos sido en cada una de las políticas vamos a poder definir nuevos nichos de trabajo para ser más eficientes desde el punto de vista de la articulación de lo que tenemos que hacer pero sumamente importante es un cambio cultural se levanta la información y como se hacían los censos antes se levanta la información y se retira todo lo que se hace ahorita todos los dispositivos que se están consiguiendo para el censo que son celulares que vamos a tener para la captura de datos hecho con compañeros venezolanos para precisamente lo que es el levantamiento de información esos celulares se quedan en el barrio articulados con el poder popular para continuar levantando la información permanentemente pero adicionalmente se están construyendo tres mil nodos de información en todo el territorio nacional va ahí compañero de Somos captura una información se va el nodo que queda ahí en el barrio en la base de emisión pasa la información por ULTU se va directo a la computadora y va hacia el nodo central la información pero tan importante como eso en cada sitio que se está levantando la información estamos regresando después para mostrar en la comunidad el sistema de información geográfico que es la otra cara de la cartografía social ahora es una cartografía de gestión para poder dar un paso más en la construcción de nuevos métodos revolucionarios correcto solo el pueblo salva al pueblo y yo pudiera agregar la consigna y la canción ustedes saben cuál es la solución hacer más revolución a construir más revolución y más socialismo construirla de verdad todo esto que ha explicado nuestro vicepresidente de planificación profesor Ricardo Menéndez solo es posible en revolución con un pueblo despierto con un pueblo activado consciente con un pueblo participando jóvenes menos jóvenes mayores adultos mayores mujeres hay las mujeres el 80% del liderazgo mujeres y jóvenes muy jovencitos muy jovencitos aquí tenemos un joven que quiero darle la palabra y si puede se quita la mascarilla dado que está en una situación de seguridad se trata de un joven de 16 años él viene de Maracay nació el 9 de mayo del 2005 en el 2005 esta batalla estaba bonita bonita y tú naciste en medio de la revolución 16 años Kevin Abraham Rada Campos brigadista del movimiento Somos Venezuela 16 años adelante buenas tardes señor presidente bueno mi nombre es Kevin Rada soy brigadista del movimiento Somos Venezuela del glorioso Estado de Aragua municipio Santiago Marinho de la parroquia Saman de Güere específicamente desde la base de misiones Güerito bueno presidente en el marco del cuarto aniversario del movimiento Somos Venezuela que queremos rendirle honor y gloria al profesor Aristóbulo Isturi de parte de todos nuestros brigadistas del movimiento Somos Venezuela bueno presidente el movimiento Somos Venezuela hemos venido realizando durante cuatro años la cartografía social política y económica en cada una de nuestras comunidades y en cada uno de nuestros territorios bueno presidente también esta cartografía es un instrumento que nos permite conocer las realidades que tenemos en cada una de nuestras comunidades y en cada uno de nuestros territorios esta cartografía nace de un abordaje casa a casa cara a cara caso a caso con la población con la población con la población que tenemos protegida a través del carnet de la patria bueno presidente además el movimiento Somos Venezuela hemos venido trabajando con la capa epidemiológica que esta capa nos permite cortar la cadena de contagio del COVID-19 y así darle fuerza fuerza al sistema 7 más 7 bueno presidente como ya lo dije vengo de la parroquia 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 contamos con 12 comunidades que abarca el punto y círculo además contamos con 13 brigadas conformadas del movimiento Somos Venezuela con una totalidad de 130 brigadistas comprometidos y leales a la patria que protege a una cantidad de 2.181 familias bueno presidente de antemano darles las gracias a usted gracias por la confianza que nos ha brindado al movimiento Somos Venezuela y bueno cuente con el movimiento Somos Venezuela y con la juventud luchadora y guerrera somos nosotros la juventud que 200 años después de la batalla de Carabobos los responsables de garantizar la independencia y la soberanía de Venezuela bueno presidente me despido con este pensamiento bolivariano que dice el valor la habilidad y la constancia corrigen la mala fortuna muchas gracias presidente naguará bolívar bolívar vive en la juventud somos los mismos Kevin Kevin Abraham Rada somos los mismos ya hace 200 años somos los mismos somos negro primero yo decía en estos días somos negro primero y negra primera somos bolívar somos los lanceros y las lanceras hace 200 años y estamos aquí de pie tú sabes que me dan mucha mucha felicidad a mí mucha pero mucha mucha muy grande que vayamos a celebrar los 200 años de la victoria de la batalla de Carabobos con una Venezuela libre rebelde soberana independiente en paz con una Venezuela de pie de pie mira Kevin tú tienes 16 años apenas yo tengo 58 te llevo 42 añitos estamos igual de jóvenes los dos porque los dos compartimos la misma energía el mismo espíritu la misma fuerza revolucionaria lo único que tú tienes el cuerpo un poco más joven que yo ¿ah? menos golpeado por los acontecer pero somos los mismos Kevin y Nicolás 16 años 58 es lo mismo es como que decir Nicolás 16 años Kevin 58 es lo mismo porque tú tienes la sabiduría de un hombre de 58 y yo tengo la energía de un joven de 16 sabiduría y energía fuerza revolucionaria ahora fíjate tú muy importante cuando a nosotros nos tocó a nuestra generación Piñate yo conocí a Piñate en el año 76 fue Piñate 76 estaba en mi liceo yo estudiaba en el liceo José Ábalo era presidente pero del centro de estudiantes yo era presidente del centro de estudiantes y militante revolucionario desde los 12 años y un día llegó un compañero que estudiaba en el pedagógico de Caracas y los compañeros de la liga socialista yo no era de la liga socialista yo era militante del movimiento político ruptura para entonces partido de la revolución venezolana PRB los compañeros de la liga socialista me dijeron viene nuestro jefe y entró un muchacho un joven caminaba así todavía camina así era Eduardo Piñate Piñate estudiaba mira todas las vueltas que dio la vida ahora yo soy presidente de la república y Piñate es vicepresidente del socialismo territorial y somos los dos muchachos de a pie de barrio de toda la vida y a nosotros y a nosotros nos tocó en 1983 se conmemoró Kevin el bicentenario del nacimiento del padre Simón Bolívar y que tristeza que la tierra de Bolívar celebrando los 200 años los 200 cumpleaños del libertador estaba de rodillas al imperialismo era una patria desgarrada destruida por la oligarquía era un pueblo sometido alienado explotado oprimido y nosotros que éramos muy jóvenes ya para ese momento yo tenía 21 años pensaba qué tristeza Dios en nuestro corazón aquel día 24 de julio de 1983 en que la tierra de Bolívar tenía que celebrar su cumpleaños siendo esclava de rodillas humillada sometida colonizada por el imperialismo qué tristeza te lo digo y lo siento igualito en nuestro corazón ahí empezó la rebelión primero fue la rebelión del corazón y del alma de los que sentíamos a Bolívar no nos conocíamos nuestro gran comandante Hugo Chávez ese día que arrancó la celebración del Bicentenario él siempre lo contó y está en su historia juró hizo el juramento tú sabes dónde Kevin donde juró el comandante Chávez luchar por esta patria y hacer la revolución del siglo XXI en el Samandegüere allá donde tú naciste allá donde tú vives allá donde queda la base de misiones socialistas ahí en ese Samandegüere juró juro por el Dios de mis padres juro por mi patria no dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver liberada la patria del yugo opresor del imperialismo y de la oligarquía lo juro dijo Hugo Chávez allá frente al Samandegüere para que tú veas que todo está conectado en la vida nada es casual creo yo creo en Dios todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en la fuerza espiritual de esta patria y creo que todo es casual que nada es casual mejor dicho que todo es causal es la suma de las causas que nos van llevando a estos caminos que estamos nosotros llevando la suma de las causas históricas la suma de las banderas históricas la suma de las ideas justas nos ha tocado duro estos años y hay gente que se confunde y se molesta hay gente que se cansa de luchar pero cuando uno ve a un joven como tú con sus ideas claras con su sonrisa y trabajando por la patria uno dice prohibido olvidar prohibido cansarse aquí no se rinde nadie carajo aquí lo que damos es para adelante bicentenario de patria libre bicentenario poder celebrar el bicentenario de carabobo con la frente en alto pecho afuera orgullosos y orgullosas poder decir todas nuestras verdades una venezuela libre eso vale todo por eso lucho bolívar ustedes se imaginan que estuviéramos nosotros que hubiera triunfado la contrarrevolución y que estuviéramos bajo un gobierno de derecha entregados al imperialismo ¿cómo celebraríamos el bicentenario? ¿sería posible celebrar el bicentenario de carabobo con un gobierno de derecha? jamás por eso démosles gracias a Dios a nuestro comandante Chávez y a nuestro pueblo porque llegó el año 2021 y vamos a celebrar carabobos libres rebeldes independientes y victoriosos en paz y victoriosos todos los días démosle gracias a Dios gracias Dios santo por darnos la grandeza de celebrar carabobos libres independientes aquí está el plan de la patria que ustedes hablan Ricardo ¿qué edad tienes tú Ricardo? 51 años te llevo 7 años 51 16 58 20 25 ¿está? y aquí vamos con el plan de la patria este plan se hizo con la metodología de Chávez este plan lo escribió el comandante Chávez él no dejó que lo escribiera más nadie se puso él personalmente a escribirlo de puño y letra con la ayuda de un grupo de compañeros que él llamó entre los cuales estaba Ricardo Menéndez estaba el compañero Elías Agua compañero Tarek yo también lo ayudé en toda la política internacional porque yo era canciller entre otros compañeros que recuerdo hoy que lo ayudaron personalmente y el plan de la patria es nuestra guía histórica ahora muy importante y resalto la cartografía social la cartografía social señora vicepresidenta la cartografía social y yo les planteo una meta aquí la tengo señora vicepresidenta nosotros hemos llegado en cuatro estados del país al cien por ciento de cartografía social la vicepresidenta se fue ya del barrio se fue pero si no hemos despedido el pase ah porque ella tiene una entrevista internacional correcto déjala tranquila pero nadie puede recibir el pase ya Rubén a Rubén le gusta el micrófono yo lo vi yo lo vi ahora fíjense ustedes señora vicepresidenta que me va escuchando radio ella tiene una entrevista internacional que le va a hacer un medio internacional bueno fíjense ustedes hemos llegado al cien por ciento ah no mire está la vicepresidenta vale ustedes se inventan chicos ustedes son mal hablados vale hablan no mal de la vicepresidenta ahí está con Nahum Nahum se puso también poeta vale Nahum habla bonito verdad habla bonito Nahum Fernández verdad poeta ese muchacho vale está enamorado de la revolución y de la vida bueno fíjense ustedes hemos llegado al cien por ciento de cartografía social en Aragua Monagas Huarico y Anzuategui hoy Anzuategui llega al cien por ciento de cartografía social yo quiero saber Mervin cuál es la meta en cuánto tiempo la meta la meta es llegar en el menor tiempo posible de la mejor forma al cien por ciento de cartografía social todo el territorio de Venezuela yo quisiera saber cómo visualiza el movimiento Somos Venezuela esta meta en cuánto tiempo proponen ustedes el logro de esta meta de cien por ciento de cartografía social por favor Mervin Maldonado gracias presidente saludo para usted para todos los compañeros y para todo el pueblo de Venezuela primero bueno felicitar a todo nuestro glorioso movimiento Somos Venezuela por su cuarto aniversario usted fue el creador ha sido el conductor y el apoyo principal de nuestro movimiento y como usted lo dice presidente en esta que es una de las múltiples tareas que tiene el movimiento hasta este momento tenemos treinta y cuatro mil setecientas cuatro comunidades donde se ha levantado la cartografía a nivel nacional lo que representa el setenta y dos punto tres por ciento de cumplimiento para llegar a ese cien nosotros estimamos presidente que ya teniendo hasta luego de cuatro años cuatro estados con este nuevo aniversario del movimiento poder llegar al finalizar este año el cien por ciento de la cartografía para el mes de diciembre poder decir nosotros en cuarenta y ocho mil comunidades de nuestro país tendremos la cartografía al cien por ciento aprobado meta del año dos mil veintiuno treinta y uno de diciembre cien por ciento de cartografía social ya estipulada abarcada articulada y para ello hace falta crecer el movimiento Somos Venezuela tiene que crecer tiene que expandirse hace un año teníamos veinte mil brigadas estábamos en la pandemia la parte más difícil y yo ordené crecer a veinticinco mil hemos llegado a veintiséis mil brigadas del movimiento Somos Venezuela a lo largo y ancho del país y yo les planteo una meta dura una meta carabobo una meta de batalla vamos a pasar de veintiséis mil brigadas del movimiento Somos Venezuela a treinta y seis mil brigadas como mínimo en el funcionamiento y expansión del movimiento Somos Venezuela para cubrir el territorio nacional en el plan amor en acción atención a las víctimas del bloqueo económico vamos a crecer fíjense ustedes señora vicepresidenta Nahum Paredes Rubén Rubén nosotros tenemos varios instrumentos el primero el carnet de la patria creado también hace cuatro años todo esto nació al calor de la guarimba ellos querían guerra y violencia y nosotros construíamos paz protección amor al pueblo dos caras dos caras de la vida la cara de Dios la cara de Cristo la cara del pueblo la cara del amor y la paz y la cara del demonio de la violencia del extremismo de la guarimba dos caras de la vida ahora el carnet de la patria como gran sistema de protección integral del pueblo de Venezuela segundo la cartografía social como gran instrumento para entrarle con todas las misiones y grandes misiones y atender hasta el último habitante de Venezuela en tercer lugar el movimiento somos Venezuela que ahora va a crecer de 26 mil brigadas a 36 mil brigadas para cubrir todo el país y además he dado la orden vicepresidenta de ajustar elevar y mejorar todo lo que es el pago de la beca y el estipendio que ganan los brigadistas del movimiento somos Venezuela a un nivel alto altísimo diría yo después Mervi les informará aprobados los recursos y además tenemos las misiones y grandes misiones especialmente la gran misión barrio nuevo barrio tricolor barrio nuevo barrio tricolor como se llama barrio nuevo nuevo todo nuevo el hombre nuevo la familia nueva la mujer nuevo el joven nueva la estructura nueva la escalera nueva los servicios públicos nuevo en todo nuevo en la estructura material nuevo en la estructura espiritual nuevo barrio nuevo tricolor tricolor es bello colorido brillante bello que los lugares más bellos del país sean los barrios populares de Venezuela los más bellos que vengan los turistas a pasear en los barrios de Venezuela por su belleza su colorido por su paz por su tranquilidad por su solidaridad eso eso lo vamos a ver estos ojos que ustedes ven aquí esos ojos que ustedes ven ahí van a ver esa Venezuela van a verla la vamos a ver ya la estamos viendo pero la vamos a ver expandida por eso señora vicepresidente la combinación del carnet de la patria de la cartografía social del movimiento somos Venezuela de los consejos comunales del poder popular de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y de las grandes misiones y misiones todo va confluyendo y en el centro ¿qué tenemos en el centro aquí? el pueblo al hombre a la mujer al joven al niño a la niña en el centro de todo nuestro esfuerzo de todo nuestro trabajo ¿qué nos dice la vicepresidenta? ¿por qué no se ha ido para la entrevista? adelante no presidente aquí nos están acompañando en este recorrido bueno para que vean les mostremos la realidad de Venezuela de cómo usted el gobierno nacional articula directamente con el pueblo las directrices las da el pueblo los consejos presidenciales de gobierno y esta guía que es la cartografía social es la que nos va mostrando como usted bien sabe donde se hace la inversión social no es el ministerio de finanzas ni el ministerio de planificación es la comunidad organizada la que nos va guiando aquí a Rubén se le olvidó decirle presidente que hace falta una cancha deportiva en la comunidad ya Nahum y el ministro de obras están activados bueno es lo que arroja la cartografía social en el cementerio hay 178 comunidades y 110 ya tiene levantamiento por cartografía social así es que es muy importante presidente el llamado la instrucción que usted está dando de que todos los estados pasen ya en 6 meses a 100% cartografía social para direccionar los recursos para dar acompañamiento técnico pero que sean las comunidades organizadas las que definitivamente dirijan todo este proceso de articulación social de protección social hoy como usted lo dijo un día de celebración celebramos los cuatro años del movimiento Somos Venezuela del plan de amor en acción de protección a las víctimas del bloqueo económico también de las bases de emisiones todo un sistema articulado como un escudo frente al bloqueo económico un bloqueo inclemente que redujo los ingresos de Venezuela en un 99% y en medio de esa hecatombe económica aquí está la verdad del pueblo la esperanza del pueblo trazando su futuro de autodeterminación de dignidad se aproximan los 200 años a la batalla de Carabobo y como usted dice estamos felices de celebrarlo siendo libres independientes y no sometidos al mandato de ningún poder hegemónico alguno esa es la felicidad que está en las calles del pueblo de Venezuela resolviendo sus dificultades superando sus problemas pero fortalecidos como el pueblo de Bolívar fortalecidos como el pueblo de Chávez acompañándolo a usted en esta batalla histórica adelante presidente correcto fíjense ustedes todo esto señora vicepresidenta en esta jornada de trabajo hoy viernes 11 de junio tareas permanentes del movimiento somos venezuela para que todo nuestro pueblo sepa como este grupo de brigadistas hoy tenemos 26 mil 91 brigadas y tenemos activados 235 mil 483 brigadistas he dado la orden de crecer de inmediato de inmediato ir a la captación y a la organización y a la incorporación de 10 mil brigadas nuevas 10 mil brigadas nuevas los cuales nos llevaría a 36 mil brigadas y casi 300 mil brigadistas o más cada brigada tiene unos 6 100 personas aproximadamente tienen que ser muy disciplinadas tenemos que formarlas formarlas metodológicamente buena formación metodológica ideológicamente políticamente tenemos que formarlas forjarla en los valores de la patria patrióticamente los brigadistas tienen que ser un motor que esté en las calles irradiando amor amor a la patria y resolviendo ayudando es un gobierno de soluciones un gobierno de calle un gobierno del pueblo miren en este cuarto aniversario tareas permanentes del movimiento somos venezuela despliegue casa por casa ahora con medidas de bioseguridad he dado he dado la orden de incrementar el despliegue casa por casa validación y articulación de los programas de protección social parto humanizado lactancia materna misión jose gregorio hernández gran misión en amor mayor cartografía social y económica articulación de las misiones y grandes misiones en todos sus niveles plan de atención a las víctimas de la guerra económica es una tarea central fundamental ahora se llama el plan amor en acción a las víctimas del bloqueo económico las brigadas en los hospitales centinelas formación permanente comunicación en medios redes y paredes activación en las jornadas de vacunación activación en todos los frentes de batalla igualmente igualmente permiten por aquí camarógrafo me permite por favor igualmente siete líneas estratégicas siete líneas estratégicas todo esto deben conocerlo cada uno de ustedes estos documentos estudiarlo tenerlo para ustedes siete líneas estratégicas de acción la primera captación la captación de brigadistas la segunda la organización en brigada la tercera la formación y autoformación educación y formación la cuarta la protección del pueblo a través del carnet de la patria de la cartografía social y de todas las misiones la quinta la producción brigada productiva la sexta la cartografía 100% del territorio y la séptima la comunicación la batalla comunicacional muchachos en redes todos los días en redes el videíto tiktok instagram etcétera ustedes saben ¿verdad? todos los días en redes medios en la radio en la televisión en la prensa escrita donde quede y paredes redes medios y paredes el movimiento somos Venezuela haciendo murales haciendo cartelera informando a la gente imprimiendo volantes un volante bien diseñado se deja en la casa en la mano eso tiene un impacto gigantesco como medio de comunicación llegar a una casa y dejar un material un tríptico un díptico un comunicado una cosa que la gente después deja lea guarde con una foto bonita esta foto por ejemplo ustedes dejan un material con una foto así plan de la patria el pueblo en movimiento la gente lo guarda muchas veces la gente lo pega en la pared y lo guarda yo me quedo loco como cuando hay movilizaciones por ahí en cualquier pueblo de Venezuela de repente o hacemos un pase cuando se va a organizar el pase a una base de misión socialista o cualquier actividad el pueblo se aparece con una pancarta de hace 10 años de Chávez de hace 8 años de Maduro la gente conservó los afiches que yo salía la primera vez que fui candidato presidencial que revolqué a Capriles Radosky le eché una revolcada a Capriles Radosky yo apenas era candidato por 15 días Chávez me nombró y después vino la campaña fui candidato presidencial por 15 días Capriles Radosky tenía 15 años de precandidato metiéndole billetes arreglándole el cuti poniéndolo bonito a Capriles Radosky y nos fuimos a la calle 15 días pum para el piso compadre apenas lo toqué con la izquierda ni siquiera tiré la derecha le di con la izquierda así por aquí pum me dicen que Capriles Radosky se quiere postular para el 2024 ustedes van a apoyar a Capriles Radosky si se postula candidato presidencial dale Capriles atrévete hay que cantarle la canción atrévete atrévete bueno valga el comentario el comentario no tiene mucho sentido no sé de dónde lo saqué pido perdón estoy como loco estoy como loco ahora fíjense ustedes todo el poder que va adquiriendo las brigadas del movimiento Somos Venezuela con sus funciones pero tiene un gran poder comunicacional tú dejas un afiche dejas una foto haces un mural en la entrada de la comunidad eso queda ahí la gente mira todo eso va construyendo nuestra identidad simbólica nuestra identidad estética nuestra identidad como patria todo eso va dándole valores sin que te des cuenta al niño y a la niña que después cuando se hace joven como tú asume un papel protagónico para la lucha por nuestro país así es mira ya está movimientos jóvenes del barrio está su afiche está su mural miren lo que tienen en el pecho en la franela tienen pintados allí la figura de Chávez la figura de la patria avanzando 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 bueno señora vicepresidenta ahora sí me despido de ustedes denle un abrazo a toda la comunidad y que Dios bendiga a la base de misión socialista Jorge Rodríguez Padre hasta la victoria siempre bonito pase vale miren es muy importante ahora vamos vamos a hacer un pase en este cuarto aniversario hasta el Zulia municipio Maracaibo y voy a aprovechar para darle una nueva tarea al movimiento somos Venezuela ¿verdad? una nueva tarea movimiento somos Venezuela está trabajando en los 23 estados del país más en la capital Caracas los 23 estados del país más en Caracas son las 24 entidades federales del país como está organizado nuestro país y llega a algo así como el 60% de los municipios del país poco más del 60% bueno les entrego la meta no sólo crecer de 26 mil a 36 mil brigadas no sólo lograr el 100% de la cartografía social sino que ustedes en el segundo semestre de este año el año 2021 el año de Carabobos deben llegar a los 335 municipios del país al 100% de los municipios del país con las brigadas del movimiento somos Venezuela y el plan amor en acción de atención a las víctimas del bloqueo expandirse a todo el país movimiento somos Venezuela hay que prestarle atención especial Eduardo lo pones en tu agenda permanente atención especial amorosa atención especial a los brigadistas porque los brigadistas lo dan todo por amor a Venezuela se lanzan a las calles con ese espíritu con esas ganas de trabajar así que vamos a expandir vamos a crecer y vamos a vencer vámonos para Maracaibo para que veamos la incorporación de los brigadistas del movimiento somos Venezuela a las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en la sede de Banzulia allá en la parroquia Santa Lucía allá está Jericson Ríos secretaria del movimiento somos Venezuela del Zulia está Omaira Prieto autoridad única de salud Samuel Carrero vacunado y Magali Romero vacunada vamos a ver esta experiencia interesante adelante Maracaibo gracias por el pase presidente un gran saludo desde el estado Zulia la tierra del más leal al libertador el general Rafael Udvaneta hoy estamos muy contentos al celebrar el cuarto aniversario del movimiento somos Venezuela y queremos felicitarle a usted y agradecerle por la creación de este poderoso movimiento hoy estamos desde la ciudad de Maracaibo en la sede de Banzulia nos acompaña la doctora Omaira Prieto personal de esta institución y al mismo tiempo los y las brigadistas del movimiento Somos Venezuela estamos en este punto de vacunación masiva acompañando a los héroes y las heroínas de la patria en este momento histórico de pandemia que son nuestros médicos médicas enfermeros y enfermeras estamos acá en este proceso de vacunación con la aplicación de vacuna escaneando y acompañando todo el proceso al mismo tiempo en la atención integral con todas las aplicaciones de esta milagrosa herramienta del carnet de la patria queremos agradecerle a usted en nombre del pueblo zuliano las vacunas que ha podido enviar para esta población que está altamente agradecida cuente con la tropa del movimiento Somos Venezuela en este estado que son más de 35 mil brigadistas aquí estamos para seguir consolidando con usted las victorias próximas que viva la patria le damos ahora la palabra a la doctora Omaira Prieto saludos presidente una vez más desde el estado Zulia hoy en esta oportunidad con el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 nos encontramos como lo dijo el diputado en la sede de Banzulia una de las sedes de las 14 que ya tenemos operativas rumbo a las 21 porque queremos un punto de vacunación en cada uno de los municipios hoy en esta sede de Banzulia tenemos la meta de mil personas vacunadas por día le doy las gracias a usted le doy gracias al ministro Carlos Alvarado por el importante número de vacunas que envió el estado además de eso las gracias a los brigadistas de Somos Venezuela que ya somos un equipo porque vienen trabajando durante toda la batalla desde el comienzo de la pandemia en el estado no solamente ahora con la vacunación sino también con los pases con los aeropuertos con la sala situacional haciendo un excelente trabajo en equipo le voy a dar la palabra presidente a uno de las personas vacunadas para que le exprese su agradecimiento y usted pueda sentir igual que nosotros lo que ellos sienten adelante mi nombre es Samuel Darío Carrero estoy me siento ahorita muy feliz primero con el presidente y amigo y obrero presidente Maduro segundo con todas las autoridades de aquí del Zulia aunque yo soy gocho pero me siento Zuliano mucha atención aquí principalmente con la doctora Prieto que me atendió de lo mejor o nos está atendiendo a todito de lo mejor y le llamo este a todos los compatriotas de aquí del Zulia que salgan a vacunarse esperen que los llamen que eso es seguro que los van a llamar me siento feliz tengo 82 años y estoy como si tuviera 15 feliz feliz me siento muy emocionado mi nombre es Magaly Romero vengo hoy a la vacuna este el todo muy bien organizado todo limpiecito las personas atendiendo a cada uno de los adultos mayores y hay como hay personas de todo tipo de edad este yo le pediría a todas las personas que que se vacunen esto nos ayuda a que si nos da la enfermedad no nos va a dar tan fuerte igual de igual manera le doy las gracias al presidente de la república Nicolás Maduro al gobernador Omar Prieto y a toda su gente que está aquí colaborando para que el pueblo sea vacunado bueno presidente ya usted ha visto el agradecimiento de este pueblo Zuliano por su empeño en seguir avanzando y en seguir venciendo adelante presidente un aplauso a Maracay y Borizulia ahí en la sede de Bansulia han establecido todas las comodidades para recibir a la población y vacunar a la población priorizada y vamos paso a paso con mucha fe con mucha fe y buen trabajo allí el movimiento Somos Venezuela supervisando todos los centros de vacunación para que todos funcionen mientras más vayan llegando vacunas más centros de vacunación vamos a colocar siempre con la misión barrio adentro 100% salud los médicos las médicas los enfermeros las enfermeras y el movimiento Somos Venezuela en todo en todo siempre le regreso el saludo a don Samuel don Samuel Carrero de 82 años para que tú veas Kevin ahora estábamos hablando tú 16 yo 5-8 y Samuel 82 y todos estamos en lo mismo haciendo patria amando la patria luchando por Venezuela el que ama la patria no se cansa no se confunde no se rinde el que ama la patria va siempre adelante un paso adelante dos pasos adelante con una sonrisa amor amor y amor y de Maracaibo nos vamos directo al barrio Los Próceres en la parroquia Santa Rita municipio Linares Alcántara en el estado Aragua allá está Carolis Pérez lideresa del movimiento de mujeres en Venezuela la ministra del poder popular para la mujer y a la vez presidenta de la gran misión hogares de la patria vamos a ver las experiencias productivas de la gran misión hogares de la patria adelante saludos presidente y a todo el pueblo de Venezuela desde acá desde la gran misión hogares de la patria estamos felices de poder compartir con usted la experiencia que a lo largo de siete años hemos venido acumulando gracias a la organización popular para poder resistir enfrentar el bloqueo las medidas coercitivas unilaterales y la pandemia que sabemos que impone una realidad difícil pero que no es imposible superarla gracias al pueblo que somos precisamente hemos construido soluciones más de tres mil setecientos espacios productivos de los cuales acá en Aragua hay ochocientas cuarenta y nueve nosotros nos encontramos en uno de ellos ubicado en el municipio Linares Alcántara en la parroquia Santa Rita del barrio Los Próceres la calle Los Mangos pero yo quiero que sea Sasaima vocera lideresa del movimiento Eulalia Burós quien nos cuente que hemos hecho Buenas tardes presidente aquí en el municipio Francisco Linares Alcántara con la presidenta Carolis Pérez nos encontramos en la unidad de producción familiar la cual tenemos gallinas tenemos codornices tenemos conejos elaboró salsa con un crédito que me dieron por una mujer y por no tener frascos no se siguió haciendo las salsas en nuestra comunidad y en nuestro municipio habemos muchos productores nosotros tenemos más de cuarenta familias las que beneficiamos hacemos trueque hay familias que en realidad no tienen y uno también colabora porque somos familia y en eso estamos para poder salir adelante aquí tenemos la tarjeta de hogares de la patria que fue entregada en el 2016 a mi esposo con eso comenzamos la producción de gallinas el esquipendio no lo consumíamos sino que comprábamos alimentos para poder mantener a los animales bueno y de esta manera le puedo decir presidente que el pueblo mujer se mantiene firme imagen era bicentenaria en defensa de la patria y además construyendo soluciones armando ese tejido social que nos va a llevar a la independencia definitiva adelante presidente bueno fíjense esta experiencia con Sasaima bueno fíjense esta experiencia Sasaima dijo muchas cosas interesantes bueno el esfuerzo que ellos hacen ella y su esposo pero dijo fíjate estábamos haciendo salsa y no seguimos porque no estaba el envase pero si tenemos envase como Sasaima no le va a llegar el envase falla falla número uno falla número uno estado Aragua falla número uno Sasaima no le llegó el envase cuando tenemos el envase el envase lo tenemos pero a Sasaima no le llegó entonces no siguieron haciendo las salsas de tomate falla por eso todos tenemos que coordinar que las cosas funcionen que le llegue el envase al Sasaima y no le falle lo encargo usted secretario general del movimiento Somos Venezuela Mervis Maldonado dijo que ellos ayudan a la gente que no tiene ahí es donde debemos llegar con el movimiento Somos Venezuela ¿quién es que no tiene para que tenga? ¿qué es lo que no tiene para que tenga? es un esfuerzo que solo en revolución con el espíritu de Cristo en el corazón Cristo que lo dio todo nuestro comandante Hugo Chávez que dio lo único que tenía su salud lo único que tenía Chávez en la vida era su salud y se la dio al pueblo de Venezuela se consagró gustosamente se consumió gustosamente al servicio del pueblo de Venezuela tenemos que llegar ahí a donde los vecinos de Sasaima y de las mil Sasaima y de las mil comunidades a donde la gente que no tiene y que está allí no puede estar huérfano en Venezuela nadie puede estar huérfano tiene que estar ahí el padre y la madre que es la revolución padre y madre revolución ahí al lado de Sasaima y de las mil dos mil Sasaimas que hay pero ustedes ven ese espíritu combativo lo ven ese espíritu solidario esa fe yo quiero tener una jornada de trabajo la próxima semana para revisar la gran misión hogares de la patria tengo tiempo que no estoy cerca de la gran misión hogares de la patria cumplió siete años el primero de junio y se nos pasó porque todas estas fechas tienen que ser celebradas así como uno celebra su cumpleaños ¿verdad? a pesar de la pandemia la gente se la pasa celebrando cumpleaños que cuidarse que cuidarse todo el mundo anda los viernes detrás de una rumba hoy es viernes el cuerpo lo sabe pero el coronavirus también tú verás si te cuidas debes cuidarte debes cuidarte ahora Sasaima vamos a dar esos pasos yo quiero saber cuántas Sasaimas hay qué pasó con esa tarjeta de la gran misión cómo está funcionando qué le falta quedó rezagada seguro que quedó rezagada con la inflación y con toda esta guerra económica yo quiero reactivar todos los planes de apoyo económico productivo a la mujer venezolana en la gran misión hogares de la patria ya que esta semana una jornada bonita para escucharlas a ellas para escuchar sus experiencias sus logros para escuchar sus logros para escuchar sus necesidades para escuchar sus problemas y para que juntos y juntas podamos parir soluciones ¿verdad? y ahora nos vamos de Maracay ¿ah? ¿qué dice? muy desfasado claro por tu culpa piñate ahora vámonos directo al estado Carabobo la tierra heroica de Carabobo allá está la ministra del poder popular para las comunas Dora y Herrera precisamente en la comunidad Valencia Valencia parroquia independencia municipio libertador allá está con Emilia Emilia Borromé responsable del movimiento Somos Venezuela en esa comunidad Valencia y Elizabeth Niño responsable del movimiento Somos Venezuela en todo el estado Carabobo vamos a ver cómo está activado ahí en Carabobo el plan de atención a víctimas del bloqueo adelante muy buenas tardes presidente nos vinimos al estado Carabobo aquí estamos en el municipio libertador bueno aquí atendiendo las orientaciones que usted nos da a diario seguimos acompañando en las catacumbas a nuestro pueblo en el marco del plan de atención a las víctimas del bloqueo y la guerra económica y nos vinimos a esta hermosa comunidad donde además tiene un hecho histórico bien importante porque está en el punto y círculo de lo que es nuestro campo de Carabobo y enmarcado en ese bicentenario de la batalla de Carabobo aquí siguen mujeres y hombres en este siglo XXI en el año del comandante Chávez también librando batallas acompañándolo usted en esta noble y hermosa tarea de protección social al pueblo bueno y hoy estamos de fiesta estamos de fiesta estamos celebrando estamos de aniversario somos del sistema de bases de misiones socialistas aquí estamos de fiesta con nuestros hogares de la patria con el movimiento somos Venezuela pero yo quiero presidente que sea Emilia quien es parte de esta comuna quien le dé un parte de lo que como pueblo hemos venido realizando en estos espacios sí buenas tardes presidente bueno saludo desde aquí desde la comunidad de Valencia tierra de libertadores somos punticírculo del campo de Carabobo bueno presidente aquí habitamos 203 familias donde están 475 personas presidente esto es una comunidad que es 100% abastecida por mercar tiene un aproximado de 628 millones nada más en inversión social a través del carnet de la patria presidente nuestra comunidad bueno cuenta con otras cosas que han sido beneficiadas a través del ministerio de la comuna y bueno presidente es una comunidad consecuente 100% revolucionaria y en su apoyo para adelante con usted siempre bueno así como escuchamos Emilia presidente aquí tenemos también a otra gran mujer a Elizabeth Elizabeth la responsable del movimiento somos Venezuela en el estado Carabobo y le dará también a usted y a todo el pueblo venezolano un parte de la hermosa labor que venimos realizando bueno saludos presidente desde aquí de Carabobo en estos 200 años esta celebración de esta fecha tan importante para nosotros nos encontramos celebrando nuestro cuarto aniversario cuarto aniversario del movimiento somos Venezuela y lo celebramos desplegados presidente en el marco del plan de atención a las víctimas de la guerra económica donde nuestros brigadistas como alma de este movimiento y de esta política hemos recorrido todas las comunidades llevando la mayor cantidad de protección social y mayor suma de felicidad posible aquí desde Carabobo presidente le enviamos un abrazo desde esta tierra patriótica saludos presidente tierra patriótica como dice Elizabeth niño una tierra de verdad sagrada esa tierra fue regada con la sangre de nuestros libertadores en la gran victoria hace 200 años momento estelar de la vida de nuestra Venezuela momento estelar en la vida de Bolívar gigantesco 1821 ya para esta época todas las tropas iban uniéndose en el occidente en el llano todas las tropas iban moviéndose hacia acá hacia Caracas hacia el este de Caracas hacia el oriente ya las cartas estaban echadas íbamos al encuentro de nuestro destino era libertad o muerte era independencia o nada era patria o muerte y fue patria fue independencia fue vida fue futuro fue verdad fue Bolívar fue la victoria 200 años y después de 200 años el pueblo de Bolívar está ahí en pleno campo de Carabobo los consejos comunales alrededor del campo de Carabobo deben incorporarse a todo lo que estamos haciendo en el campo de Carabobo que va a estar precisamente iluminado de grandeza y de belleza ahí en campo de Carabobo todas las comunas todo el pueblo de Bolívar campo de Carabobo le pertenece al pueblo de Bolívar y debe protegerlo nuestro pueblo así que mis saludos allá a la comunidad de Valencia a Emilia que nos habló Elizabeth a Noris a todo nuestro pueblo de verdad bueno de aniversario junio es aniversario y también un día como hoy una tardecita así como hoy era el año dos mil doce hace nueve años Kevin tú tenías cinco años seguro que tú no recuerdas era once de junio ese día nuestro comandante Hugo Chávez iba con un mar de pueblo a inscribir la candidatura presidencial para el periodo dos mil trece dos mil diecinueve nuestro amado comandante Hugo Chávez iba allá al consejo nacional electoral mira ahí saludando a José Vicente y a Marcia Carneiro que debe estar con él allá en el cielo casualidad río de pueblo Kevin impresionante la cantidad porque eso se convocó de un día para otro y se llenó de punta a punta desde aquí del palacio de Miraflores miles de miles de personas que bajaron de acá del Lídice de Ruperto Lugo de los barrios de acá del 23 de enero vinieron de San Martín llenaron toda la plaza Oliari full full de la plaza Oliari hasta la plaza Caracas y de ahí detrás de la plaza Caracas en la plaza gigantesca que hay ahí Diego Ibarra se dio una manifestación impresionante comandante Hugo Chávez tenía casi un año un año exactamente enfrentando una enfermedad que lo atacó un año porque la primera operación que le hicieron fue precisamente el 10 de junio allá en La Habana del año 2011 casi un año después 11 de junio ya habiendo enfrentado un año de tratamiento de quimioterapia de radioterapia jamás abandonó sus funciones como presidente de la república y se sentía vital en medio de ese tratamiento tan duro contra su cuerpo él se sentía vital días antes el 9 de junio convocó una reunión del alto mando político un equipo político y nos dijo bueno yo me siento vital para asumir la postulación para presidente de la república y todos les dijimos vamos al combate comandante vamos y el 11 de junio exactamente un día como hoy a esta hora aquí en esta ciudad de Caracas hace 9 años el comandante Hugo Chávez inscribió su candidatura para la elección presidencial del 7 de octubre del año 2012 fue una campaña electoral atípica el pueblo se desplegó en las calles y llegó al 7 de octubre y el comandante Chávez obtuvo lo que fue su última victoria electoral si yo le di una revolcada a Enrique Capriles Radofsky el comandante Chávez le dio 10 revolcadas le pasó por encima como un tanque a Capriles y a la oligarquía que él representa a la derecha proimperialista que representa Capriles Radofsky le pasó por encima a Hugo Chávez nuestro comandante infinito una victoria gigantesca apabullante grandiosa ustedes no saben toda la guerra sucia que hubo contra el comandante Chávez como esa derecha se metía con la enfermedad de él no respetaba su condición humana no respetaba la condición de su familia pero así todo no pudieron y nuestro comandante el día que se fue de esta vida que el 5 de marzo 2013 precisamente casi 6 meses ¿verdad? casi 6 meses después de esa victoria del 7 de octubre nuestro comandante se fue de esta vida invicto jamás la oligarquía pudo vencer a Hugo Chávez se fue invicto comandante supremo Hugo Chávez 9 años vamos a ver este video recordar es hacer memoria y hacer memoria es hacer conciencia adelante video a la presidencia de la república para el ciclo 2013-2010 2019 nos estamos jugando el futuro de este siglo de este tiempo nos estamos jugando la vida de la patria por eso les digo a trabajar todo muy unido desde allá desde la parroquia desde el barrio desde las unidades de batalla hasta todo el ámbito nacional tenemos que continuar construyendo la unidad del pueblo la unidad revolucionaria sin sectarismo con verdadera amistad fraternidad respeto y emoción patria la unidad la unidad la unidad diría Bolívar la unidad solo la unidad nos garantiza completar la obra de nuestra regeneración ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! somos los mismos somos los de Chávez somos los de Carabobo ¡Somos Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el movimiento! ¡Somos Venezuela! ¡Que viva la memoria eterna del comandante Hugo Chávez! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Con amor! ¡En acción! ¡Vamos! ¡Música! Para terminar y despedir este acto muchas gracias pues viernes ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Oh mi gente! ¡Pónganse de pie! ¡Vamos a celebrar el cuarto aniversario de Somos Venezuela! ¡Vamos! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ajá! ¡Dice! Vengo de una tierra con sabor con sabor todo el mundo aquí baila tambor baila tambor una sonrisa pa'l mal humor pa'l mal humor ¡Eh! yo quiero un cuerpito natural una chica que le gusta Se bailaba, yo quiero una chica aquí. ¿Le gusta el parapa? ¡Vamos, mi gente! ¡Una bulla! ¡Arriba, arriba, arriba! Que le guste la baila, que la vean bailando y griten, ¡ay, caramba! Que le guste el mambo, que le guste la salsa, que la vean bailando y griten, ¡ay, caramba! ¡Tambor! 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 ¡A mi gente le gusta el tambor, por eso es que le mete el sabor! ¡Tambor! ¡Tambor! a mi gente le gusta el tambor, por eso es que le meten sabor. Que le guste la baila, que la vean bailando y griten ay caramba. Que le guste el bambu, que le guste la salsa, que la vean bailando y griten ay caramba. Que le guste el bambu, que le guste la salsa, que la vean bailando.